¿Qué es la producción de mamadera? Tenemos una producción diaria de 800 mamaderas que se distribuyen en neonatología, pediatría, jardín infantil, urgencias y los pacientes adultos, todo aquel paciente que requiera nutrición enteral o suplementación. Estoy muy contenta porque el equipo completo ha apoyado en todas las tareas que hemos tenido que hacer. Así que ha sido todo este traslado con mucha colaboración y la gente está muy contenta y está con muchas ganas de aprender y de mejorar todos los procesos. Mucha emoción ya que tuvimos harto tiempo intentando hacerlo y recién lo logramos y feliz de empezar en estas nuevas dependencias y de empezar un nuevo camino en este hospital. Encantada de entregar un mejor servicio al paciente con todas las infraestructuras que tenemos, toda la maquinaria, todas las nuevas fórmulas que tenemos. Feliz de que el paciente es el único beneficiado. Estamos todos felices, emocionados. Si tenemos buena tecnología, máquinas bastante modernas, estamos aprendiendo a usarlas y tenemos todo en acceso. Acá vamos a tener ascensores cerca, el flujo va a ser mucho más rápido para nosotros. No vamos a tener que caminar de un hospital a otro y se nos va a hacer más corto el reparto. Cuando ingresamos el primer día, la primera quimio en el consultorio, alguien nos dijo, no recuerdo quién, que en algún momento nos íbamos a trasladar al hospital. Yo me puse súper feliz porque para mí este hospital es hermoso en todo sentido. Le pedí a Dios por favor que nos cambiáramos luego porque allá, si bien estuvimos súper bien acogidos, se notaba que se necesitaba ya un cambio. Pero aquí se nota mucho la diferencia de infraestructura, todo lindo, todo limpio, todo nuevo. Están todas las mejores condiciones para nuestros niños y para nosotros como papás también. A fines de marzo llegamos con el diagnóstico de leucemia linfoblástica. Obviamente el diagnóstico ha sido difícil, el primer día, todo, pero hemos tenido el apoyo de los funcionarios, del hospital, de las enfermeras, que nos han hecho sentir que todo va a salir bien y hemos visto su mejoría cada día. Es un espacio mucho mejor con dependencias amplias y esperamos que sea lo mejor tanto para nuestros pacientes como para nosotros también. Entonces es un aliciante en el plano profesional y personal porque los niños nos enseñan mucho. Ellos y sus familias de fortaleza y ver que se puede, incluso en momentos que no son tan buenos. Nuestros pacientes son de riesgo y podrían contraer alguna enfermedad infecciosa, especialmente en esta época, y esto permite que el tratamiento sea entregado de forma óptima, con espacios acomodados hacia ellos, no solo en los físicos, sino que también en el ambiente preparado para niños para recibir su tratamiento de quimioterapia. Excelente, cómodo, espectacular la doctora, muy buena atención. Bueno, allá me atendieron muy bien también. Y esta casa es espectacular también. ¿Qué les puedo decir? Porque es todo moderno y... Gracias a nosotros. Está muy lindo, maravilloso. La gente muy atenta, el médico, la secretaria. Yo no tengo nada que decir del hospital porque siempre he sido igual las veces en que he venido, porque me veo bastante acá, tengo un problema en mi columna, entonces paso mucho acá en el hospital con las situaciones que me dan. Es mucho más grande, con más luz, los instrumentales que tienen son todos maravillosos. La ontología fue muy golpeada en lo que es el área COVID cuando comenzó la pandemia, porque es generadora de aerosol. Y estas clínicas están 100% seguras porque tienen renovaciones de aire independientes. Por lo tanto, nuestros pacientes y también nosotros como funcionarios, estamos en un ambiente seguro y podemos trabajar tranquilos en periodos de pandemia. Este es un lugar que es tan bonito y tan bien implementado como cualquier consulta privada. Por lo tanto, es un cambio que es 100% para mejor. Es un cambio radical frente a las prestaciones que le entregamos a nuestros usuarios. Contamos ahora con una infraestructura realmente acorde a las exigencias actuales. Los beneficiarios de esto son indudablemente los pacientes. Es una infraestructura amplia, cómoda, que reúne todas las exigencias técnicas que se están solicitando en este momento. Y que en ese sentido, profesionales trabajan de una manera bastante adecuada.